La mejor experiencia de moda del país nuevamente en Encarnación. Octubre es el mes de la moda en el sur del país. En la Encarnación Fashion Week, retoma con el concepto Golden Summer. Todos los rubros, en los rubros de moda, en los rubros de gastronomía, en los rubros hoteleros. Entonces, es una forma de hacer turismo y es una forma de hacer sinergia económica en estos tiempos de recesión. Nosotros como Encarnación nos tenemos que apoyarle también. Bueno, entonces dentro del marco de este evento, el Agua Resort va a lanzar una plataforma e-commerce de comercialización de alojamiento. Como siempre estamos ahí a la punta del filo con la tecnología y poniéndonos a tono también en las exigencias de lo que es el consumidor que hoy día está con la comunicación y el teléfono y todo lo que sea tecnología ahí. Y bueno, entonces nosotros hacemos este apoyo y estamos aquí para brindar todo lo que quieras, Cindy. Sabes, la puerta del agua está abierta y yo sé que toda Encarnación te va a apoyar con esto. Es un Fashion Week, como dije, es una plataforma la más grande en el mundo, ¿verdad? Y Encarnación ya segundo año consecutivo que se realiza. Y más que nada en esta temporada que es furor acá en nuestra ciudad justamente por el verano. Entonces las empresas, las marcas, los diseñadores apuestan a esta edición para dar a conocer y justamente fomentar las ventas de lo que es el rubro de la moda, ¿verdad? Vienen diseñadores de Asunción para justamente crear un mercado acá con la gente de Encarnación, con posibles clientes, ¿verdad? Entonces muy contenta que las marcas vuelvan a sumarse a esta edición. Este año tenemos más marcas que el año pasado. Como comenté, son cinco días de desfiles, cinco días de eventos, en donde cada día justamente buscamos dar una exclusividad a cada empresa y así también dar a conocer las marcas en la plataforma Fashion Week a las diseñadoras y marcas de negocios. Diseñadoras tenemos hasta hoy diez, faltan tres en confirmar. Una de ellas viene de Asunción, que es Ilse Jara, una diseñadora renombrada en el Paraguay. En modelos tenemos un staff de cuarenta y cinco chicas y quince hombres, en donde también es justamente una forma de trabajo para gente que está en este rubro, ya que todo es remunerado, ¿verdad? En diferentes puntos de Encarnación se realizarán estos eventos, que se lucen en excelencia con la exposición de marcas y diseñadores de renombre nacional e internacional en una semana repleta de moda y estilos. ¡Gracias!